¿Qué bueno es poder vernos? Qué bueno es poder vernos, qué bueno es poder mirarnos. Y yo quiero decirles, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Y creemos firmemente que lo que viene es mucho mejor de lo que hemos vivido. Lo que viene es maravilloso y Dios va a derramar de su bendición del cielo sobre la Iglesia. Adelante todos los trabajadores de Canal Luz, porque la misericordia de Dios es grande y la bendición del cielo también es grande. Que Dios los bendiga, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo a la gente, al pueblo de Dios y también a todos los que están trabajando en el Canal Luz. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao.